De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus bodeganes, a sus brateras de flores, que son como talismales, del amor de mis amores. Ahora sí todos, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que le digan que estoy dormido. Eso, tu hijo, y que me traiga de ti, que le digan que estoy dormido, y que me lo venía de ti. De tu corazón, el querido, si muero lejos de ti. ¡Volver, volver! ¡Volver, volver! ¡Volver, volver! ¡Volver, volver! ¡Volver! Y nos vamos a ir directamente hasta Oaxaca, un maravilloso compositor que nos hizo esta hermosa canción, llamada Canción Mixteca. Baja, qué lejos estoy del suelo donde nací. Inmensa nostalgia invadí mi pensamiento Y al verme tan sola y triste Tu aloje al viento quisiera morir Quisiera morir de sentimientos ¡Ay, de ver! ¡Seguro sentimiento! ¡Ay, de ver! ¡Suspiros con mi amor! Ahora te regaló Yo vivo sin luz Y al ver el sol Cuál es el viento Quisiera Quisiera subir Del sentimiento